Les han mandado donaciones, les han traído camitas, colchones Si, ahí está la camita que le han traído Y me han comprado mis sombreritos Si, los sombreritos y los he vendido ya, los míos Que le han traído, a ver De cositas de comida, si por ahí me trajeron dos cartoncitos Ahí venían azucaritas, aceititas, de todo lo que así viene Usted está contenta también Sí, yo aquí estoy contenta con todas las ayudas que me están viniendo así con la gente ¿Cuántos añitos tiene usted? Mante ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 99 99, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Yo Sí, ¿cómo sí? Mi nombre Sí Pilar Ah, 99 años Sí, ya voy con los 100 ya, mismo Va a cumplir 100 años Miren, Pilarcita, ella es una mujer que ha tejido desde los 10 años Desde los 10 años, la fuente de ingreso de ella ha sido tejer los sombreros Y con eso ella ha mantenido a su familia Su familia son dos personas que sufren discapacidad Capacidades especiales, como ven Aquí está una de las hijas de ella y la otra que sufre de discapacidad visual El nieto es quien cuida de las tres, quien puede hacer mandados Quien va a ayudarle a cobrar el bono porque ella cobra un bono también Y con eso también se ayuda a sustentar Sin embargo, como les contaba anteriormente, la gente inconsciente estaba comprándole los sombreros Esta belleza, este arte en un dólar cincuenta ¿Para qué? Para poder revenderlos y lucrarse, ¿no? Pero en este caso, luego del video, la gente se ha manifestado Y ha llegado hasta aquí No solamente a comprarle los sombreros conscientemente Sino que también a dejarle donaciones Y ella está muy contenta Muy feliz, Pilarcita, ¿no? Yo sí estoy contenta con la ayuda ¿Cuál es el número del teléfono? Por si acaso alguien quiere ayudar aquí a la señora 09-89-10-94-17 El teléfono de Pilarcita Sí Que tiene 99 años Ya para los tiempos que ya Ella está fuerte Levántese, Pilarcita A ver, demuéstrenle que usted Ella todavía sus manos Yo pensaba que tenía una pierna menos Yo como la Pilarcita para que la vea la gente Que usted todavía está fuerte Ella todavía puede tejer sombreros A ver, trabaja, ¿no? Todavía sí Todavía puedo caer Teje, pero ya me dicen que no teja ¿Quién le dice eso? Una señora de España Ya pídale que la mantenga Ya yo no tejo, pero ya mantengo ¿Y qué me mantiene? Sí, eso que yo digo Aquí somos Ya mi hija ciega también Que ya no ve Yo le digo ¿Y ahí cómo se la mete? No, o sea, es que el trabajo Parece mentira Que cuando uno trabaja Es como que uno Las articulaciones del cuerpo de uno Se relajan En cambio está sentado Sentado sin hacer nada Se le oxidan las articulaciones Eso sí es verdad Eso sí es verdad Yo de mi parte la felicito Porque usted es una mujer Luchadora Trabajadora Una mujer que Que tiene ya casi 100 años Y no se ha quedado Sentada ahí Esperando Esperando ahí La muerte Estaba trabajando Viviendo Echando para adelante Como dice la gente La felicito Señora Pilarcita Que Dios la bendiga ¿Cuántos sombreros Se hace a la semana Usted? Yo a la semana A veces me hacía cuatro Cuando yo podía tejer bastante Me hacía cuatro ¿Y ahora cuánto se hace? De eso Yo ahorita no he tejido Por motivo de la enfermedad Que ha habido Mi sombrerita Yo le decía Me ponen amarillo Esta belleza de sombrero Que ella Ella realiza Con estas manitos Ella es realmente Una tejedora manavita Que vale la pena reconocer Son casi 100 años Que ella ha venido Realizando este trabajo Y no puede ser justo Que haya gente Que le quiera cancelar Una Un valor Que realmente No se merece Entonces A ustedes Quienes están viendo Este video Y quieran colaborar Con Pilarcita Ya ahorita Le van a repetir El número de teléfono Que se pueden comentar Para que compren Estas bellezas De sombrero La visiten ¿Cuál es el número? Y que le puedan traer Alguna cariñita 09-89-10-94-17 Chévere Bueno Pilarcita Algunas palabras De agradecimiento A la gente Que la visite Háganle una invitación A ver Yo ¿Cómo? ¿Cómo le digo? Una invitación A la gente Que venga a comprar Que le compre Su sombrero Porque le paguen bien Ah ya estoy Que me vengan La gente A comprar Mi sombrerito Pero no tiene Pero si tiene o no tiene Sombrerito Ya nomás tengo eso Mire ha vendido todo El anterior Ven tenía bastante Ya todo lo he vendido Todo lo he vendido Y usted está contenta ¿No? Ha vendido su sombrerito Sí, ya estoy contenta Que vendió ya mi sombrerito Ya tiene platita Ya por ahí Tengo cuando sea Un arguito Ya para Para su comida Sí Para la comida Pues acaso Alguien que le quiera Colaborar con la señora Pilarcita De 99 años Vean las señoras Bueno, entonces La de bien parada ¿Ah? Sí Sino que Para caminar Ya Porque Se cansa Sabes que se debe Eso que se sabe Bien parada Que usted siempre Estaba trabajando Pues Ha estado Elaborando Mi sombrero Que era que Toda la semana Era Después De la enfermedad Que había vivido Ahora Que ya no Tejí Ah no tejí Porque Ya decían Mis sombreros No me los compras Y me ponen amarillo Y ya no Y el material De los sombreros Por aquí Los coge Los coge Por aquí O compro Este material Yo lo Yo compro Para hacerlo A comprar La paja Venden por aquí Ay La paja La paja Es barata Dos dólares ¿Ah? Dos dólares Imagínese Dos dólares ¿Y cuántos Sombreros Sacan Del Mas Dos Sombreros ¿Dos sombreros? Dos ¿Dos sombreros? Cuatro Pequeños Los grandes Sacan Dos Sombreritos Saco Sombreritos